Se viene el segundo compromiso amistoso del actual campeón de la Liga Pro. Esta vez Guayaquil City recibirá a Barcelona Sporting Club en el Estadio Cristian Benita a partir de las 19 horas. Por un lado, Guayaquil City luego realizará una buena campaña en la temporada 2020, logrando obtener por primera vez un cupo a un torneo internacional como lo es la Copa Sudamericana. Para esta temporada, el técnico ecuatoriano Paul Gavilanes tendrá que armar un 11 para esta nueva edición de la Liga Pro, ya que varios jugadores importantes salieron del club como Gonzalo Mastriani, Michael Ojo, Ángel Gracia, Lucas Sosa, entre otros. Pero a su vez, Guayaquil City también logró fichar algunos jugadores importantes como Máximo Vanguera, Fernando Gaibor, Manu Valla, Marcos Caicedo, Robertino Insúa, entre otros. El objetivo principal del cuadro ciudadano es lograr avanzar en la Copa Sudamericana y realizar una buena campaña en la Liga Pro para lograr obtener algún cupo a un torneo internacional. Por su parte, Barcelona Sporting Club llega motivado a este compromiso ante Guayaquil City, ya que en su primer compromiso ante Manta Football Club logró derrotarlo por 4 a 2. Si bien en este partido tuvo complicaciones en el primer tiempo ya que iban perdiendo por 2 a 0, pero para el segundo tiempo logró darle vuelta al marcador y terminaron imponiéndose por 4 a 2. Si bien los dirigidos por Fabián Busto culminaron su pretemporada en Manta donde permanecieron por 15 días, ahora se concentrarán en Guayaquil esperando el inicio de la Liga Pro 2021, donde en la primera fecha tendrán que enfrentar nuevamente a Manta Football Club el 19 de febrero. Para este compromiso amistoso ante Guayaquil City, el técnico Fabián Busto recupera a Bayron Castillo y Damián Díaz, mientras que la baja confirmada para este compromiso es Nixon Molina. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso amistoso entre Guayaquil City y Barcelona. Guayaquil City alinearía de la siguiente manera con Vanguera, Vargas, Aguirre, Jiménez, Rivera, Zambonino, Valda, Gaibor, Caicedo, Insúa y Quiñones. Mientras que Barcelona Sporting Club alinearía de la siguiente manera con Burray, Castillo, Aymar, Rivero, Pinera, Piñatares, Carcelén, López, Martínez, Ollo y Garcés. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo serás hasta una próxima ocasión. Nos vemos.